por acá nos subimos señor y señora a lo que es la pared realmente estoy drogando que está totalmente montado totalmente montado la casa que está aquí al lado como se llama el señor contreras ha sufrido algún problema cuando se está informando que ha sido de todas formas ha sido víctima de este sometimiento de lampa lo que es culebra lo que el monte que ya le está tapando su casa de todo lo que hidro andes ellos están informando que el director jamás se ha prestado para acá que van dos años de litigio y de censura con este movimiento y a ellos nunca lo han tomado en cuenta ellos lo que quieren es solución para su problemática acá este que comunidad es el sector de la redoma industrial donde se encuentra la planta de tratamiento de agua y se encuentra también el club de la policía el cual tampoco nos ha dado ninguna clase de apoyo